¿Pasa algo? Estamos con el abogado Páez, abogado Páez, bueno, ¿cuál es la promoción que tiene ahora en este tiempo? Tenemos para el Día de la Madre grandes promociones, teléfonos de 25 dólares, con cámara, con radio, con saldo. Tenemos J1, J2, J5, J7, Grand Prime, Samsung 6, S6, iPhone, Sony Airsoft, es decir, todos los modelos, las mejores marcas y los precios más bajos del mercado. Oye, abogado, ¿y qué servicio nomás aquí? En su nueva sucursal, está bonito. Aquí está a disposición de toda la ciudadanía el nuevo local de celulares Páez, ubicado en el terminal terrestre, diagonal a la fábrica de hielo Porto Viejo y a la gasolinera. Y algo que hay que resaltar, tenemos seguridad privada y tenemos también agentes de la policía judicial. ¡No! ¡Ya! Ajá, aquí estoy con Valeria. ¿Cómo le va Valeria? Bien. ¿Cuántos años tiene? 22. Aunque a las mujeres no se le puede preguntar la edad. Ajá, así es. ¿Y usted cuánto mide? 1 a 20. 1 a 20. A ver, padre, sé para ver si es cierto. Habla en serio. ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? Sí. ¿Cómo se llama? David. ¿Ah, David? ¿Táis? Sí. ¿Este es novio? Sí. Sí. ¿Oso? ¿Cómo hace para...? ¿Él se agacha? ¿En serio? Sí. ¿Verdad? ¿Ah, qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así lo cuadro? Porque sí. Porque sí, es lindo. Es lindo. ¿Usted qué estudia, trabaja? Nada, ahorita en la casa. ¿Tenía por su marido? Ajá, ahora mantenida. ¿Y tiene? No. ¿Cuándo le encarga un hijo a la cigüe? Ya mismo, pronto. ¿Qué tiempo tiene que casar? Con él voy cinco meses. ¿Cómo se va a casar? Ah, una ida. ¿Y cuándo se casa? Ya mismo. ¿Cómo así ya mismo? ¿Me va a invitar al matrimonio? Claro, por supuesto. No. Sí. Bueno, sé yo. Oye, ¿no? ¿Cómo se llama? David. David, es chévere. Un saludo para la gente de Puerto Viejo. Un saludo para toda la gente de Puerto Viejo y que siga adelante. ¿Ah? Que siga adelante. Con cuidado con David. Y con cuidado con mi esposo. ¿El mío? Solo mío y de nadie más. Ya, ya. Todo bien. Ya le voy a... Sigue nomás, sigue nomás. Sigue nomás. Ten la cámara ahí. ¿Qué está en la cámara? Él es David. Él es David. Ponte junto, ponte junto con ella. Él es David. Él es el esposo de... De verle un besito, un besito. ¿Y cómo la cuadra? Ella me cuadró. ¿Cómo graba? A mí no sé tú, ¿no? Ella me cuadró. Ahí, ahí tiene. ¿Ella te cuadró? Sí. ¿Cómo te cuadró ella? Me cogió y me dijo... Me dio un beso. Y ahí poco a poco nos fuimos conociendo. ¿Y cuándo te casas con Beli Corón? Pues, teníamos planes para casarnos a fines de abril, pero con todo lo sucedido, o sea, ya no pudimos. ¿Cómo? Ya no se pudo. ¿Ahora qué pasa? Sucedido. ¿Y en qué trabaja? En una pastelería. Sí, ok. Un saludo para la gente de Puerto Viejo. Un saludo para toda la gente de Puerto Viejo y espero que por nuestro punto nos salgamos de esta situación. ¿Qué situación? La que pasó con... Yo pensé que era esa situación. No, ya no. No, ya no, ya no. Gracias, ñaño. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Bueno, así es la gente de Puerto Viejo, una tierra bendecida por Dios. Y con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios siempre vamos a salir adelante. Gloria a Dios.